Música Estamos realizando el programa de apreciación de la música nacional acá en la región del Maule. Este es un proyecto que nace de una alianza del Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Mi nombre es Rosa Angelini, soy directora del Frente de la Música Nacional y participo también de la organización Red Cultural NECOE, quienes estamos ejecutando este proyecto acá en la región. Esta es una serie de mediaciones, que son clases de música, tres clases de música que se realizan en 15 establecimientos rurales y escolares públicos de la región del Maule. Además también estamos realizando una serie de conciertos educativos, artistas locales de acá, de toda la región del Maule, en donde también estamos tratando de fortalecer las audiencias desde las escuelas. Este programa es especialmente relevante para nosotros acá en la dirección regional, porque de alguna manera nos permite hacer visibles los procesos culturales que se desarrollan en los territorios y al mismo tiempo hacerlos dialogar con creación de primer nivel que se desarrolle en la región. Nuestra idea es que ese diálogo nos permite evidenciar proyectos educativos institucionales que nos parece importante potenciar y nos parece importante también darnos cuenta de lo que está sucediendo en la escuela. Nuestra idea es que es un gran trabajo que se hace, es un gran trabajo que se hace en clase, de decirles que para ser músicos tiene que ser constante, tiene que ser metódico. Creo que el verlo es distinto y es muy enriquecedor. Con los chiquillos se genera otra cosa, porque ellos ven al artista como que estuviera, fuera un dios. Entonces cuando lo ven por primera vez entrando a la sala de clase, quedan perplejos, no saben qué decir. Es una experiencia creo que única para ellos también, el poder estar en contacto con un artista, porque lo conocen en la tele, en YouTube y después lo ven en vivo y en directo. Creo que es una experiencia bastante positiva y que se debería seguir haciendo. Me encantó lo que pasó acá, recibieron muy bien las canciones, eso en parte porque ya también venían trabajando con la profesora, con la mediadora y también en el en vivo las canciones que no las conocían, igual las bailaron, se atrevieron. Y esto lo saca un poco de lo cotidiano a los alumnos y se agradece también nosotros, mírenos las caras nomás que nos vamos para la casa. En el ámbito educativo, el poder realizar una actividad que sea en vínculo directo y en interacción con el artista, obviamente que permite que el aprendizaje sea mucho más significativo, que pueda más que nada asimilarlo. Por lo tanto, obviamente que nosotros como Escuela Artística también queremos vivir esta experiencia, que se puedan conectar con el arte y que obviamente puedan crecer a través de él. En este sector es como mucho el folclore, digamos de raíz, más puro. Y una nueva propuesta me parece súper interesante un poco para abrir el espectro musical de los chicos y entender que se puede escuchar más de lo que uno está habituado. Para uno es un verdadero placer, yo creo que es un orgullo desde el punto de vista también de la realización, porque estamos directamente señalando un norte que es súper concreto y que es un norte que está, aunque sea recién despertando, que es el fomento y la valoración a la música chilena de estos lenguajes que son universales pero que están hechos desde la tierra, desde nuestra perspectiva y de lo que significa también la proyección hacia el futuro. Encuentro que es algo súper bueno, porque motiva mucho a seguir adelante. Por ejemplo, si alguien quiere tocar un instrumento, te motiva, porque te das cuenta de que puedes lograr mucho. Como que uno se inspira más a ser músico y no a ser otras cosas, a seguir la vocación de uno. Una experiencia hermosa, el año pasado fue mi primera charla, concierto, pero como bajista de una banda. Fue hermoso el entorno de los colegios, las charlas, las preguntas a los niños y ahora que me toca con mi música, es increíble. Me parece muy importante que a los colegios lleguen estas instancias en donde la música y los artistas se dan a conocer de una forma más cercana, más allá de un típico concierto de música sino que en donde hay una interacción entre los compositores, los mediadores que también son muy importantes y que sin lugar a dudas generan, espero, en más de algún alumno generen un pequeño bichito de atracción hacia la música y entendimiento de lo que somos músicos y del arte en general. Fue muy atractiva para los alumnos porque les abre un poco el rango de conocimiento de música que ellos tienen. Si aquí somos una zona rural, estamos cerca de la cordillera, el tipo de música que los niños escuchan es de uno solo. Y bien este grupo aquí se instala con una tremenda cantidad de cosas, un verdadero concierto para ellos, espectacular. Creo que se fueron tan contentos, aunque a lo mejor la música no la entienden del todo. Entendí, una profesora me dijo que nunca había escuchado este estilo de música. Que allá entonces los niños, imagínate, entonces igual no se les va a olvidar. Yo creo que les va a marcar para los que está en la escuela, que es el sello artístico, para que se motiven por lo que uno viene a tratar de enseñarles. En el caso mío es la música. De uno llegar y ya tener como ese contacto previo sin habernos conocido, que ellos conozcan quiénes somos nosotros, como que ayuda igual a que todo fluya de mejor manera. Súper estimulante yo creo para todos, para todos los que participamos de la actividad. Como un juego donde las reglas van cambiando en la creación. Tu imaginación siempre va mutando y va como poniendo desafíos dentro de este juego que es la creación y la imaginación. No sé, pues nosotros es... La base de nuestra amistad es la creatividad, el arte. Eso es muy bonito para unir a las personas. Los niños la han recepcionado muy bien, porque es novedoso también. No es música popular, no es música, digamos, que está como un poco conectada con lo que está en los medios. Entonces, para ellos ha sido algo muy interesante. El tema de la guitarra, la historia de la guitarra, cómo la guitarra está usada, lo forma ellos como personas. Le abre el mundo, la mente. Simplemente el hecho de conocer la historia de la guitarra ya era fascinante para ellos. O sea, es un instrumento muy universal y muy asequible. Así que la vinculación no fue tan difícil. Y creo que ellos van a enganchar mucho con este tema de la guitarra. Abrirse a otro tipo de música es difícil. Y a eso súmale que sea música clásica, que eso ya casi es como marciano. Sin embargo, creo que igual es extraordinario poder llegar a hacerlo. Y aparte de hacerlo, sentir en los niños que hay una concentración. Y que a lo mejor, no sé, 30, 40 niños, 10 realmente les llegó de manera intensa, es suficiente. O uno, inclusive. Esta sensación musical y de experiencia. Y además tocar un instrumento de manera individual, también está el tocarlo, está como la destreza de tocarlo. Y eso para los niños siempre ha sido como algo que les llama la atención, ¿me entiendes? No solo la música, sino el hecho de dominar este objeto. Este tipo de actividades es muy positiva, considerando que son niños que están en evidente abandono, tanto en su familia como en la sociedad. Muchas veces me he referido que se sienten abandonados, que hay gente que no los viene a ver. Y que ser en esta instancia para ellos es súper valioso y que igual lo aprovechan mucho. Para mí el arte es mucho en realidad porque es lo que mejor es hacer y también porque me gusta el arte, me fascina, me encanta en realidad. A mí me gustó a mis compañeros, también les gustó a algunos, como nos vieron ahí celebrando, bailando, festejando en realidad un rato. Es muy bien porque todos estábamos arriba, con ánimo, jugábamos, cantábamos, bailábamos. Bonito porque todos somos de corazón de música. Para nosotros es importante que como organizaciones culturales independientes, desde una participación ciudadana, también esta vinculación que estamos teniendo desde el año 2014 con el Consejo de la Cultura acá, específicamente en el Maule, nos ha acercado mucho a las escuelas rurales y sentimos que este diálogo, ya que estemos los dos participando en todos los terrenos, en todas las visitas, también nutre de otra forma también el qué hacer cultural. Entonces cuando uno llega con experiencias como música clásica, con música experimental, con el jazz, con el hip hop, con el rock, los niños empiezan a incorporar también otros lenguajes, empiezan a entender que la música también se hace de otra forma y también el relato que los mismos músicos les van como comentando a los niños, cómo ellos trabajan su día a día en la música y también del rigor que la misma profesión requiere. Y eso también a los niños los hace valorar el arte y la música de otra forma. Y eso también a los niños los hace valorar el arte y las escuelas rurales 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 y las escuelas rurales. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.